¡SALUDOS LOCORERS Y LOCORENSES! Yo soy el locon gamer, vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos con esta noticia, GOG está regalando Metro Last Night Exodux Así que puede ir y lo puede tomar que es gratis Este tipo de cosas se hace para que la gente vaya a la tienda y vea las ofertas que hay La rebaja, hay buenos videojuegos, realmente a un módico precio Yo he comprado ya aquí como 15 videojuegos Porque realmente esta tienda es una de las mejores Tampoco los videojuegos tienen esto de DRM Son libres y realmente no te joden el rendimiento Es una gran tienda, yo creo que después de Steam sería mi segunda tienda favorita Steam solamente vale cuando hay rebaja, siendo sincero Cuando no hay rebaja Steam no vale mucho porque realmente a mi no me aplica Por ejemplo el precio que puede haber en Argentina o Latinoamérica Donde es más bajo, sino que prácticamente como Estados Unidos me sale para República Dominicana Una cagada realmente, entonces no me vale de mucho Más me vale cuando no hay ofertas ni nada Epic Games Epic Games si me lo pone a un precio mucho más reducido para República Dominicana Entonces que nada, vaya, hágase una cuenta, usted no pierde nada También hay muchas rebajas allí Mire, aproveche porque realmente hay títulos, grandes títulos Hasta por un dólar o menos de un dólar Muy buenos, aunque sean algo anticuado viejos Pero realmente a veces usted lo jugó quien sabe hace mucho tiempo También lo jugó Jack Sparrow Si usted jugó un juego en su momento de libertinaje De manera clandestina Que usted lo compre luego También le devuelve algo para atrás a la compañía Ahora pasamos con esta Nintendo 64 Que se transforma en una PC, una mini PC Aprovechando los puertos todo hasta el cartucho Ya sabe la parte de arriba de la Nintendo 64 Para poner SSD Es increíble esto, eh Entonces que ahí estará viendo parte de las imágenes Que la verdad le quedó muy bien esta mini PC Que parece una Nintendo 64 Ahí verá los puertos de Ethernet Ahí verá el USB, ahí verá un montón de cosas La verdad le quedó fenomenal al sujeto Ahora pasamos con la infografía De las ventas de Nintendo durante 20 años Ahí verá la imagen en pantalla muy curiosa Aquí no puedo ver la NES Realmente vaya cagada de infografía Donde no pone la NES La primera Nintendo Pero verá las demás Realmente la mejor generación para Nintendo En toda su historia Fue la de DS y la de Wii Fue una generación donde Nintendo hizo tanto dinero Que creía que decían noticias Que tenía un colchón Que podría durar como 20 años O algo así, no recuerdo Perdiendo dinero Y no se le acababa el dinero Entonces que luego tenemos a Switch Que claramente no es igual Porque es una sola consola Pero en el caso de Wii Y de Nintendo DS Prácticamente dominó los dos mercados Y de qué manera Entonces que bueno Está viendo esta infografía Que la veo muy bien Lo único malo que le veo Es que no está la NES Parece que a este se le olvidó Que existía O no sé Realmente porque Es parte importante La NES La Nintendo La primera de todas Y ahora pasamos Con una nueva supuesta filtración Donde se afirma un nuevo remake De Pokémon Perla Y Pokémon Diamante Realmente todos los años Sale un Pokémon de algo La gallina de los huevos de oro Yo dejé esta saga hace tiempo Yo era muy fanático de ella Jugué muchísimo Pero más en competitivo Lo mío era competitivo Porque me gustaba mucho Esa temática Viniendo de la roja Viniendo del azul La verde creo que era En Japón No la llegué a ver nunca La amarilla La tuve todo Tuve todas las generaciones Creo que hasta no recuerdo Cuál fue la última que jugué Creo que fue blanco y negro No recuerdo realmente Pero esta gente lanza Un videojuego todos los años Es increíble Una Pokémon todos los años Habrá gente que le guste Lo que es la diamante Y la perla Pero bueno Es increíble Que no dejen descansar Esta saga Aunque es un remake Luego vemos Que la saga principal Sale incompleta Como la última Sale con expansiones Y no puedes tener Todos los Pokémon Porque claramente Ellos quieren que tu vayas Teniéndolo poco a poco Ahora con este remake Seguramente irás Completando El Pokédex Porque así es que lo hacen Para que tu Tu lo quieres completar Ah mira Ya no puedes utilizar Los Pokémon viejos Dependiendo O no están todos Ve en las nuevas entregas Poco a poco Lo irás teniendo Porque habrá gente Que no lo pierda O ya no lo tenga Negocio 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 Ahora pasamos Con que ya hablé De esto Pero era de Asus Ahora viene Gigabyte Y se filtra Lo que es La 3080 Ti Y también Lo que es La 3060 La 3080 Ti Va a tener 20 GB de VRAM Me imagino Que costará Mucho dinero Me gustaría Hacerme con esta Tener una inversión Y durar por lo menos 6 o 7 años Sin ponerle la mano A la gráfica Así es que yo Hago una inversión Grande Y no vuelvo A joder más Ah que tengo que ir Rebajando ciertas cosas Lo hago Pero no voy a estar Invirtiendo cada año En una placa de video Ni en un procesador Duré con mi 2500K Como 9 años Lo cambié Hace nada Por un Ryzen 7 3700X Y ese me va a durar Fácilmente 6 años más Tiro con él Porque es así Entonces que Bueno Hay que ver el precio Pero si no aparece Las normales Menos van a aparecer Esta cuando se lancen Al mercado Hablando del medio millón De tarjetas Supuestamente que habían En un contenedor Era fake Eso era de Ya saben esto Del día de los inocentes Era de una Prensa De Francia Pero lamentablemente A veces la página Se le olvida Poner día después Que era en el día De los inocentes Una idiotez Entonces que esto Era mentira Lo de las tarjetas Cuando se hace Este tipo de broma Que realmente Odio ese día Por eso A veces Para buscar información Es algo complicado Por lo menos Cuando pase el día Póngale inocentada Como hacía Algunas páginas españolas Pero bueno En esa cuestión Era fake Ahora pasamos Con Team Ninja Que va a anunciar Múltiples videojuegos Para el 2021 El parecer Tiene varios proyectos Me imagino Que algunos videojuegos Ahí Bueno Algunas cosas Que tendrá Ya de momento Esta dijo Que dejará descansar La saga Ni-O Que la va a dejar Descansar Pero yo creo Que debería Volver Con Ninja Gaiden Hace falta Deberían hacer El 3 De nuevo El 3 Porque Ese videojuego Lo vi Lo llegue a jugar Y la verdad Comparado con El 1 Y el 2 Una decepción Muy grande Para mi Porque el 1 Y el 2 Dejaron un listón Muy alto Más el 2 El 2 Es uno de los mejores Hack and Slash De todos los tiempos Para mi Para mi No hubo mejor videojuego De Hack and Slash En los tiempos De Playstation 3 Y Xbox 360 Como Ninja Gaiden 2 Usted le podrá gustar God of War Usted le podrá gustar Bayonetta Devil May Cry Entre muchos otros Pero para mi Como Ninja Gaiden 2 Realmente Esa generación Fue lo mejor En cuanto Hack and Slash Ya veremos Si vuelven de nuevo Con la saga Aunque ya no está El creador Pero bueno Yo creo que Team Ninja Tiene talento Para igualar O acercarse A ese Ninja Gaiden 2 Ahora pasamos Con el creador De Nier Estamos hablando De Yoko Taro Este se encuentra Trabajando en dos proyectos Y hay uno que es Al parecer inquietante De misterio Este hombre siempre vive Como con una máscara No algo así No sé Siempre tiene puesta Entonces que Nada Veremos que trae Nier Automata Es un juegazo Y también parece Que el primer Nier Lo es Nunca lo jugué El primer Nier Lo jugaría ahora Ya lo compré Nier Automata Cuando tenga tiempo Lo jugaré Tengo tantos videojuegos Que jugar Y tan poco tiempo La verdad Y tengo videojuegos Que se me irá mucho tiempo Cyberpunk Mucho tiempo Y luego Estoy pensando Jugar Red Dead Redemption 2 Que también Es muy largo Entonces Hay un montón De juegos Pero cuando pueda Jugaré Nier Automata La verdad Se ve que es Un juegazo Y la verdad También se ve Que es un calientaganso La verdad Hay que decirla Tiene de todo El videojuego Ahora pasamos Con Playstation Plus Y estos serían Los cuatro videojuegos Para el mes De enero Ahí verá la imagen Donde se puede ver Creo que para Playstation 4 Habrá grandes videojuegos Y son Bueno Que prácticamente Todo te sirven Para Playstation 5 Si lo tienes Para Playstation 4 También te funciona Para Playstation 5 Entonces que de momento Es lo que hay Aunque hay uno Que no sería Al parecer Compatible Yo creo que si En modo Retrocompatibilidad Yo creo que todo Te serviría Para Playstation 5 Entonces que está viendo Ahí en pantalla Lo que son los títulos De enero De Playstation Plus Entonces que lo veo Muy bien Lo veo excelente Veo dos videojuegos Muy pero muy buenos Ahí tenemos El Tomb Raider Shadow of the Tomb Raider Y también tenemos Creo que se llama Greenfall Este videojuego Greenfall O algo así Entonces que Lo veo excelente El Playstation Plus Para enero Ahora pasamos Con el videojuego Returnal Este videojuego Me interesa La verdad Me gustó Un gameplay que vi Pero me puse a ver El precio Dije bueno No sé Que me pareció El precio De repente Y cuando lo veo Digo Este videojuego Va a costar 70 dólares 80 euros Es increíble La verdad Es un doble A El videojuego Se verá muy bien Lo que usted quiera Pero es un doble A No es un triple A Y que tenga precio Como un triple A Realmente no sé Lo que le pasa A Sony por la cabeza Sony te quiere vender Cualquier cosa Por 70 dólares Y 80 euros Ya vimos Gaffo Que fue un fracaso También por este precio Es increíble Señores Lo que estoy viendo Para Playstation 5 Son precios Demasiado elevados Ahora si te dicen A ti por lo menos Un ejemplo Mira El videojuego Horizon 2 Costará 70 dólares 80 euros Tu dices Bueno es Horizon 2 Es un triple A Es una Producción muy grande Hogar of War Ragnarok Tu dices Bueno Pero Returnal Un videojuego Doble A Es increíble Señores Recuerden el videojuego Este De All Star Destruction Que iba a costar También lo mismo Y luego Sony Lo dejaría gratuito Para Playstation Plus Entonces No estoy de acuerdo Con los precios Creo que Sony Tiene que medir Saber colocarle Los precios A los videojuegos Porque está untando La mierda Con la vaselina Así lo diré Prácticamente ¿Cómo tú me vas a vender Un doble A A precio de triple A Es un doble A Ahora dirán mucho Que no Que es un triple A Porque así son Porque cuando le convienen Ah no Es un doble A Ah no Es un triple A Esto es un doble A El que sabe de juego Sabe que esto es un doble A Lo veo complicado El asunto Para Playstation 5 Y los precios O la nueva generación Yo siendo sincero Viendo los precios Viendo los precios En PC Y muchas tiendas Y muchos códigos Y muchas cosas A veces yo me pregunto Aunque yo tengo PC Yo creo que para un usuario Que se quiera ahorrar De verdad Dinero Sony no le da mucha opción Está el PC Y está Game Pass Que es lo que está ayudando A muchos usuarios de Xbox También el Game Pass Sony de momento No tiene algo Que tú puedas decir Para buscar No Lo que es Una mejoría económicamente Le está dando más opciones A la gente De mirar el PC O mirar Xbox Con Xbox en pase Siendo realista Viendo los precios De estos videojuegos Solamente lo quise comentar Porque cuando vi el precio No me lo creía Ahí está en Amazon Y ahí está en la página Principal de Sony Increíble Demasiado caro Este videojuego Ahora pasamos Con esta comparativa Del analista De los bits Y es sobre Direct 5 Y el nuevo parche 2.0 Donde se puede ver Que la versión De serie X Graficamente Ha mejorado bastante Tanto así Que se ve mejor Ahora la versión De serie X Frente a Playstation 5 Ahí estará viendo Algunas imágenes Donde claramente Se puede ver Él no enseña El frame rate Dice que no pudo No sé qué Pero gráficamente Viendo las imágenes Claramente la versión De serie X Se puede ver mejor En pistas Hay algunas cosas Que Playstation Puede tener mejor Algunos detalles Pero realmente Cuando ves Los autos Se puede ver Que no solamente Ha mejorado La versión De serie X Sino que ha superado La versión De Playstation 5 Tanto en reflejos Y tanto en sombras Tanto en serie S También Entonces que bueno Es lo que hay de momento Ahora dirán Que Microsoft Pago Que Microsoft Ya sabe Le puso una pistola A Codermaster Para que hiciese esto Entonces que Bueno Este nuevo parche Le ha favorecido Un montón Y por lo que se puede ver Por las imágenes Y por el video de él Hablando de los gráficos Se ve claramente La mejoría Y se ve que Ha quedado mucho mejor Con el nuevo parche La versión De serie X Frente a Playstation 5 Pues bien Hemos terminado Con estas novedades Sobre el mundo De los videojuegos Quiero que me escribe En los comentarios Que usted piensa De este tema Y todos los temas Que hemos abordado Si te gusta mi canal Si te gusta mi contenido Te invito a que te suscribas Yo soy El Ocon Gamer Digo hasta luego Me quite aquí A loquear Por ahí Hasta la próxima Locones Bye